Sepan que como compañía de Jesús en México, continuaremos con la misma convicción, con fe para no callar ante la injusticia, con esperanza para cambiar esta realidad. Pedimos de ustedes que se sumen a esta cruzada. Los invito a todos, a todas, a seguir luchando desde el lugar que les corresponde en esta sociedad. A no permitir que la violencia, el terror, el miedo tengan la última palabra. Es fácil responsabilizar a otros, echarle la culpa a otros. Y sí, habrá que exigirles a ellos, pero también habremos de exigirnos entre nosotros, si queremos seguir viviendo en el terror, en la violencia, en el miedo. Son las palabras del superior, del padre provincial de los jesuitas en México, el padre Gerardo Moro. Y es que hay conmoción este martes. Desde temprano, cuando se conoció la noticia de que un sicario de la zona mató a tres personas, dos de ellos misioneros jesuitas. Uno de 79 años, uno de 80. Desde temprano se escuchó el... ¿Cómo? ¿Por qué? No es posible. ¿Por qué a dos jesuitas octogenarios? ¿Por qué los mataron? Los mataron ayer en Cerocawi, Chihuahua.